Y el exsecretario de comunicación, Fernando Alvarado Espinel, trató de ingresar a las instalaciones de TC Televisión en la ciudad de Guayaquil. Así lo evidencia un video que presentó la gerente general de medios públicos. El video es del pasado 24 de septiembre y ahí se observa a Fernando Alvarado, exsecretario de comunicación, intentando ingresar a TC Televisión. El objetivo habría sido reunirse con personal de la televisora. Él no puede ingresar a TC, por todo el daño que ha causado y por otros varios temas que ya son también de conocimiento legal, él está prohibido. Nada de eso fue posible, Alvarado no pudo acceder, ni tampoco se pudo reunir con nadie, al menos al interior del canal, aseguró la gerente de medios públicos, Marta Moncayo. Si ha existido una reunión con equipo periodístico del canal, fue fuera de las instalaciones, esto sería tremendamente lamentable. Moncayo lo considera así, debido a que Alvarado sería uno de los principales responsables de la situación que afrontan los medios incautados. Un ejemplo es Gamavisión, el cual a pesar de estar en proceso de reactivación, mantiene deudas cuantiosas. Al IES se debe 36 meses de aportaciones, mientras al servicio de rentas internas, ni siquiera se facturó sobre valores reales. Y se desfalcó al ENSEREI por 6 millones desde Gamavisión. TC Televisión sigue estando en mejor situación, al punto que hasta septiembre de 2018 registró ganancias por un millón y medio de dólares, aunque esto no es suficiente. Hay una cuenta por cobrar de 10 millones de dólares a las mismas incautadas, seguimos avanzando para mejorar la situación. La situación más complicada la tienen las radios incautadas, las cuales se analiza su finiquito, tal y como sucedió con Cablevisión, medio que durante la visita del Papa en 2015 recibió un contrato de 1.3 millones de dólares, recursos que nunca llegaron a la empresa. Alec Llanos, Teletiario.